Mi historia con Diablo empezó por allá de los 2000 en la compu de la oficina de mi papá. Él nos prestaba su compu a mí y a mi hermano y ahí empezamos a jugar el Diablo 2. Ver el estilo gráfico, ver los monstruos, ver los ambientes me impresionó mucho y creo que fue una buena influencia del trabajo como artista que estoy haciendo hoy en día. Lo que más me gusta de Diablo es el estilo de arte, la dirección de arte, porque en su época me marcó mucho los monstruos, las ambientaciones, o sea, las ilustraciones que tenían, los manuales, la caja, o sea, todo fue gran influencia para lo que hago ahorita y pues hasta mis gustos musicales, cómo me he visto y la verdad fue una gran influencia. Utilice estos elementos y en especial a Lilith porque es alguien que te impone demasiado. La primera vez que la ves te da miedo y siento que esa es la esencia de lo que es Diablo. Hola, soy Rata Rodríguez, ilustrador mexicano y estoy colaborando con Xbox México con unos controles de Diablo 4. ¡Gracias!